Luego de que nos decidimos buscamos a través de Universal Properties y ellos nos enviaron una lista de propiedades. Entre esas propiedades fuimos visitando una por una y encontramos una que vimos que tenía potencial para poder arreglarla. ¿Qué pasó? En enero 12 firmamos el contrato con ellos, le entregamos el cheque de gerente que nos pidieron por 25 mil dólares, nos dijeron que el proceso tomaba alrededor de nueve meses, tres meses que ellos iban a estar activamente bregando el caso y recopilando todos los documentos y seis meses que iba supuestamente más o menos a estar en tribunales. ¿Qué pasó? Que un año y medio después nunca hicieron nada y tanto estuvo el caso hasta que ahora San Germán le canceló el contrato a Universal Properties, no nos dieron la casa, no nos dieron el dinero y aún nos están debiendo 25 mil dólares. Esto comenzó en enero de 2020. Sí. Bueno, pues, tanto al municipio como a Universal, lo primero que nos dieron enero de 2020. Lo primero es que o la propiedad o el dinero no puede quedarse con las dos cosas, porque entonces eso representa un robo a mí y a mi familia, porque estuvimos ahorrando por ocho años esos 25 mil dólares para que viniera una compañía y nos lo quitaron.